Él es Francisco Macías Nenguema, quien fue adictado de Guinea Ecuatorial y destituido en 1979. Nenguema decretó el servicio militar obligatorio en 1976. Lo sorprendente del caso es que en el servicio militar se reclutaban todos los muchachos entre los 7 y los 14 años. ¿Sorprendente, no crees? ¿Y tú a los 14 años qué hacías?